Bueno, 9 de la mañana, 9 minutos y ya comenzamos a repasar los títulos internacionales más importantes del mundo, obviamente, porque aquí estamos en un feriado, pero siguen sucediendo muchísimas cosas en todo el mundo. Nos vamos directamente al este del continente europeo, porque Ucrania finalmente derribó nuevos misiles rusos en un nuevo ataque. Los ataques nunca cesaron igualmente, desde el 24 de febrero del 2022 que comenzó esta invasión y finalmente se dio a conocer hace algunas horas nada más que Ucrania derribó 10 misiles exactamente y también más de 20 drones lanzados por Rusia en estos ataques nocturnos contra la capital, contra Kiev, la ciudad de Dnipro también y las regiones orientales. Esto fue lo que confirmaron los funcionarios ucranianos en comunicaciones oficiales hace minutos. Rusia intensificó los ataques con misiles y aviones no tripulados contra Ucrania este mes, atacando principalmente instalaciones logísticas y de infraestructura, esto antes de una esperada contraofensiva ucraniana. Y la Fuerza Aérea Ucraniana dijo que había derribado 10 misiles disparados desde el mar Caspio, 23 drones SHAE de fabricación iraní y también dos drones de reconocimiento. Finalmente varios drones y varios misiles alcanzaron objetivos en las regiones de Kharkiv y Dniprotepskop y funcionarios de la capital de Kiev dijeron que el techo de un centro comercial, una casa privada también, y varios autos de ciudadanos, de transeúntes, de personas que estaban transitando por la zona resultaron dañados. Rusia comenzó esta invasión a gran escala hace 15 meses ya, lanzó cientos de ataques con misiles desde octubre pasado, buscando destruir infraestructura crítica y también instalaciones eléctricas, y cambió el enfoque de sus ataques con misiles para tratar de interrumpir la preparación para un contraataque ucraniano, según confirmaron fuentes oficiales militares. Lo cierto es que si bien algunos puntos fueron alcanzados, como les decíamos, varios autos resultaron dañados, una casa privada también, residencial, y un centro comercial, 10 misiles y más de 20 drones fueron lanzados en esta noche hacia Ucrania, obviamente por parte de Rusia.